Hola, buenos días, somos los sevillanos y ya estamos aquí en Marbella como todos los años con este espléndido día de sol, de calor y de alegría de ver a todos nuestros amigos como todos los años. Este año hemos traído este Peugeot 404 carrozado por Pini y Ferina que no está demasiado visto y la verdad es que son pocos coches los que existen por lo menos en España, en Francia creo que hay algunos más. Y hemos venido de Sevilla, llegamos ayer con un amigo Alfonso Chávez y hemos llegado estupendamente bien, ayer echamos todo el día aquí por la zona con los amigos almorzando y cenando por aquí y hoy pues estamos dispuestos a una larga ruta de unos 200 kilómetros más o menos y a ver qué tal se nos da. El día por lo menos se presenta maravilloso, así que muchos besos. Un beso para toda Marbella. Estamos aquí preparados para salir en la décima ruta Costa del Sol. Vamos a ir haciendo un recorrido por los montes hasta Algeciras. Comeremos en Algeciras en un hotel y luego daremos la vuelta para estar en San Pedro sobre las 8 y media y en el paseo principal de San Pedro, en Marqués del Duero, estarán los coches expuestos para que los veáis todos. Este coche en concreto es de 1929. Es un Buick, es de la casa General Motors y en concreto, en concreto es un coche valioso porque en el año 29, como todos recordaréis, fue el gran crack del 29 que los inversionistas se tiraban desde los rascacilos de Wall Street porque había ido todo a la bancarrota. Entonces los coches que se produjeron como este, que era el 25 aniversario de la marca, valen más porque en la mayor parte tuvieron que achatarrarlos. No pudieron venderlos, eran coches costosos y los americanos, como ya sabéis, se reactivan enseguida y superan las crisis antes, claro que también las padecen con mucha dureza. y aquí lo tenéis, de 1929. Bueno, Elena, yo es la primera vez que hago esto, este modelo no sé cuál es, pero es el número 10 y ahí va la pareja tan chula. Y este es un MG que vienen desde Cuenca, chao, chao. ¡Cuenca, cuenca! Algunos modelos, no sé cuáles son, pero sé de dónde vienen, por lo menos damos un poco de información. Bueno, este descapotable también es muy bonito. Un carabel y no conocemos a los señores. Vamos a tener tiempo de conocerlo en el recorrido. Claro. Este también es un coche súper bien cuidado, súper bonito. Y este es un Porsche, hombre. Estos señores vienen desde Pontevedra, Galicia. ¡Vamos a los gallegos! Y estos señores desde Alicante. ¡No, no, 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 no hay nada. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Precioso. Estos señores yo creo que son de aquí, de Andalucía Van tirando un poco de humo Pero ellos se sienten seguros delante Este necesita un poquito de ayuda Bueno, este, sí, sí, pero ya está ahí Va todavía frío, lleva toda la noche aquí, la humedad Ahora ya arranca Claro que sí, precioso Y este es mi marido con su Roll Royce Que ha venido desde Murcia y ahora me subo con él y ya Venga, pues nada, venga Os dejo, quitamos un beso Un beso, buena rucha Un segundito, papi L Centro ... ¡Gracias! 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 Está muy bien, ha habido algún percance de algún coche que ya vio que la grúa echarle una mano, pero bueno, al final se ha arreglado y aquí estamos todos y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ya estamos aquí! ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Ya estáis todos! Bueno, pues ya acabamos de llegar aquí esta tarde que hemos hecho brajecidas y nos encontramos un hotel que nos estaban contando la historia de este hotel, que es muy interesante aprender también la historia de por qué están las cosas y la verdad es que bueno, fue un británico por lo visto el que construyó este hotel donde nos encontramos. Bueno, pues eso nos ha contado el director, o sea que sí, que es un edificio con historia y bueno, como venimos con coches históricos, pues eso buscamos, pues sitios históricos para nuestro rally. Es cierto, muy interesante, es de Agesira, ¿no? Hemos visto esta entrada con los coches, uno que también sabría un poquillo, pero bueno, aquí estamos ya todos, ¿no? En esta entrada. Sí, bueno, hemos conseguido llegar todos, para eso traíamos la grúa, o sea que nada, estupendo y disfrutar de Agesira un poquito y de la gastronomía de Agesira. Bueno, y además que estaba muy ligado aquí el director, creo que a San Pedro Alcántara, nos ha comentado que ha trabajado muchos años allí, así que bueno, estamos en familia prácticamente. Pues casi, casi, sí, eso nos va a contar, ahora le preguntaremos más cosas. Venga, pues ahora vamos a preguntar, gracias. 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 Gracias.